Seguimos con más asuntos. La precampaña para las elecciones europeas ya ha comenzado. Después de anunciar esta semana a su candidato, hoy el Partido Popular ha presentado oficialmente su proyecto. Miguel Arias Cañete ha estado arropado por el presidente del gobierno, la vicepresidenta Soraya Asay de Santa María, varios ministros y muchos varones en el que ha sido, Pedro Niembro, el primer gran acto de precampaña del Partido Popular, ¿no? Así es, y el presidente del gobierno ha asegurado que la elección de Miguel Arias Cañete es el mejor ejemplo de lo importante que son estas elecciones para el Partido Popular. El gobierno, dice, pierde a uno de sus primeros espadas, pero que a cambio España va a ganar al mejor representante de sus intereses en Europa. Sobre este asunto, Rajoy ha criticado a los socialistas y dice que aún no les ha oído ni una sola propuesta sobre la Unión Europea. Y también en clave interna, Rajoy reprocha al PSOE que sigan negando la salida de la crisis. Y para ello ha citado los últimos datos del Eurostat que dicen que España es uno de los países de la zona euro que más empleo está creando en estos momentos. Era su puesta de largo como candidato del Partido Popular a las elecciones europeas. Arropado por la vicepresidenta varios ministros y altos cargos del partido, nada más subir al escenario, Miguel Arias Cañete agradecía así su elección. Un agradecimiento al presidente nacional por haber confiado en mí, por ser previsible. Rajoy recoge el guante y dice que a nadie ha sorprendido su decisión, pero que la ha retrasado tanto porque... ...hemos reservado lo mejor para el final. Cañete ya inmerso en plena precampaña se ha preguntado dónde estaba su rival, Elena Valenciano, cuando el paro crecía, pero eran los socialistas los que estaban en el gobierno. Causa estupor ver al Partido Socialista hablar de desempleo cuando está generado bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Cuando es cuando se ha desmontado la economía española. Y ahora que estamos empezando a crear empleo neto, se preocupan por el desempleo. ¿Dónde estaban en los ocho años de gobierno Zapatero? El todavía ministro de Agricultura ha defendido el programa del Partido Popular frente a lo que ha definido como el discurso vacío de los socialistas. Dice que el PP irá a Europa para defender a España frente al amiguismo a bajo coste del Partido Socialista. Rajoy centra su discurso en la recuperación económica y para subrayarlo se apoya en cifras. Según el presidente, España ya no destruye empleo. Porque en la pasada legislatura España era el país europeo que más paro generaba y hoy es el país y ahí están los últimos datos de Eurostat que más empleo está creando. Para el presidente del gobierno esto se debe a las políticas adoptadas por su ejecutivo. Dice que son las que dan credibilidad a España dentro de Europa.